amigos de locos por el car audio estamos con el instalador de este sistema de sonido para open show el trabajo se realizó en un yeta 2003 dame tu nombre por favor mi nombre es enrique martínez garcía en el municipio de islahuaca y tenemos el taller de instalación dedicamos al diseño y fabricación de cajuelas display audio pensión preparación de ccpl este sq como se llama tu taller base acústic diseño y fabricación así nos pueden encontrar en la página de facebook en instagram y en varias plataformas así estamos ahí de repente subimos algunos vídeos de los trabajos que realizamos que platícanos lo que hiciste aquí en la cajuela aquí en la cajuela tenemos una caja flotante un panel con cuatro medios de 6.5 pulgadas la mayoría de equipo que tenemos ahorita es sp audio tenemos cuatro medios rangos de la serie más pequeña que sería slim dos twitter serie neodimio igual sp aquí abajo en esta cajita tenemos cuatro medios más 6.5 pulgadas un par más de twitter neo y un par de twitter evo todo el tweet lo traemos en serie neodimio la caja acústica es un cuarto orden la traemos con un par de buffer ahorita carbon audio 10 pulgadas nuestro ancho de frecuencia va desde los 40 hasta 50 55 gestos tienen una buena respuesta cuarto orden y si está amplio el ancho de banda y si tenemos una buena respuesta normalmente la caja turbana pegando entre 50 y 60 gestos ya es un poquito más enfocada electrónica y música editada y estas cajas acústicas tú las diseñas diseñamos y fabricamos las cajas muchos de los trabajos que realizamos ya ya vienen carros ya hechos ya nada más les damos si acaso un toque estético a una ecualización un apoyo ahora vamos al apartado de amplificación por acá aquí en el interior igual traemos aquí debajo de la sombrera tenemos dos medios de 8 pulgadas con dos twitter neo igualmente es para el audio interior un amplificador si un cuatro canales que se encarga de nuestros bocinos interiores del coche un amplificador magnum 250.4 que es el enfocado hacia el audio que tenemos al exterior un amplificador corsus 3000.1 que es el de las bajas frecuencias es el de los que alimentan los dos los dos los dos carbon audio tenemos el cursus ese de qué potencia es 3000.1 es brasileño es de manufactura brasileña si de esta marca casi no es poco común si trae una batería de respaldo odyssey performance una sola línea de corriente de alternador hasta acá atrás calibre cero ok entonces son dos baterías esta que está de respaldo la principal y la principal que está allá enfrente traemos las puertas trabajadas con el sonorizante postes con twitter toda la bocina es SP audio solamente aquí enfrente de los sitios son digital design normalmente no hay un coche toda la semana lo tenemos para el trabajo no está armado como ahorita como para un pensión nada más estamos de uso diario y ahorita para este evento decidimos montar un poquito de de bocinas afuera para presentar nuestro trabajo ahí está amigos la descripción más o menos de todo el equipo cómo está conectado cómo está alimentado son dos baterías cable calibre cero tienes es una línea que viene de la línea solamente el motor para acá atrás con el victory ok así terminamos con un demo así que le pongan al audio por favor y aquí está el logo del taller así lo pueden buscar ah y ¡Suscríbete al canal!